¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un look. Es este de aquí, es en tonos verdes. Como sabéis yo, no es que haga mucho look en verde y bueno, pues me apetecía hacerlo porque sé que hay mucha gente que usa el verde y yo me he propuesto usar también más verde. Aunque no me veo mucho y por eso me he puesto unos labios en nude para acostumbrarme un poco. Y bueno, pues la paleta que he usado en este look entero es la de Garden of Eden de Sleek y bueno, es una paleta preciosa y el look la verdad es que es muy bonito. Y bueno, pues nada, espero que os guste y si os gusta pues que os queréis a verlo. Empezamos como siempre aplicando nuestra prebase de sombra, en este caso yo uso la de Mercadona. Empezamos y cogemos este tono de aquí, que es el segundo por abajo, por el final vaya, este tono de aquí verde con destellitos y lo vamos a poner en todo el párpado móvil sin llegar al lagrimal. Cogemos este tono de aquí y lo aplicamos en la parte del lagrimal. Difuminamos un poquito los cortes con una brochita bastante suelta. Vamos a coger el tono verde oscuro, ¿vale? Con una brochita estilo boli. Y nos la vamos a aplicar en la uve externa y lo vamos a difuminar un poquillo como va hacia adentro. Difuminamos un poquito el corte. Ahora con una brochita de difuminar un poco más precisa vamos a coger el tono marrón mate de la misma paleta y vamos a hacer una transición ya hacia la ceja, ¿vale? terminamos ya de difuminarlo todo para después poner la sombra beige mate para iluminar y ya quede todo perfecto ahora vamos a aplicar una sombrita beige mate en el arco de la ceja o vosotros usáis la que queráis yo voy a hacer una de KD que la tengo rotita bien vamos a maquillar la línea de pestañas inferior, vamos a coger este tono de aquí que es el que usamos primero y lo vamos a aplicar en toda la línea inferior menos en el final que vamos a aplicar el tono oscuro con una brochita de difuminar pequeña difuminamos el corte pasamos como siempre al delineado y voy a usar el gel eyeliner de Kiko y el pincel de Essence aplicamos máscara de pestañas yo como siempre la Maxi Volumen de Dere Plus en la línea superior de la Waterland en la línea vamos a aplicar este lápiz de Catrice es de Col Cajal y abajo vamos a aplicar el de Zoeva que es el Good Karma lo vamos a aplicar en la línea de agua de abajo al inferior y así queda el look de ojos terminado corregimos imperfecciones y las ojeritas con el corretor Camouflage Cream de Catrice aplico la base de maquillaje de NYX la de Make Up esta y bueno de la única manera que más o menos me la veo bien es con las manos así que me la voy a aplicar con las manitas aplico un poquito del corrector de Maybelline en el filmí en el tono 15 aplico unas gotitas en la zona de la ojera selló la ojera con los polvos Fix & Make de Essence el resto del rostro lo selló con los polvos All Mac Plus de Catrice en el tono 015 Natural Beige ya llevo las cejas hechas hechas he tenido un vídeo en el canal para no enrollarme más y bueno voy a contornear el rostro con los polvos de Toast en el tono 02 polvos de sol de color voy a usar un tono muy sutil vale es de Catrice es bastante antiguo no creo que lo encontréis pero bueno es este tono de aquí y es un tono rosita muy clarito de iluminador voy a usar uno de esos que es de colección de bastante antiguo ya vaya es de la Wild Craft y es este de aquí que es un tono beige marroncito me perfilo los labios con este perfilador de Whiny es lápiz de ojo y labios vale yo lo uso para los labios y en el tono ese es natural y bueno me voy a perfilar y voy a oscurecer un poquito las partes de exteriores para dar un poquito de degradado me aplico el labial de Catrice el Ultima Shine el número 200 que es el Head de Nudes Paper este tono de aquí bueno para las que queráis un toque de brillo podéis usar este gloss que es bastante antiguo y no tengo ni idea del número porque está borrado y no lo encuentro es de los holographics de L'Oreal y bueno le podemos dar un toque y ya está chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado el look no sé de hacer muchos luces en verde así que espero que os guste las que uséis verde la verdad es que yo no me veo mucho pero en verdad es bonito y bueno ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo mis redes sociales las tenéis abajo en la cajita de información mi blog también que se os ha entrado una vez a la semana y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao qué